Bienvenidos queridos amigos, estamos en Reporteros de la Fe y los invitamos para que sigan enviando sus videos sobre un hecho noticioso, un hecho de fe de tu parroquia, de tu familia, indícanos tu nombre, el municipio y la parroquia desde donde nos envías tu video y hazte un reportero de la fe. Un cordial saludo en Jesús y María, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen reportamos nuestro hecho de fe. Muchas de nuestras familias se unen mediante el rezo del Santo Rosario, implorando a la Santísima Virgen que interceda ante su Divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, por las intenciones que hay en lo profundo de nuestros corazones. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, damos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No dejes la bendición, líneanos del mar. Amén. Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tu Dios entre todas las mujeres, bendito el fruto y el cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No dejes la bendición, líneanos de todo mal. Amén. Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tu Dios entre todas las mujeres, bendito el fruto y el cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Rosario María nos vive en tu alma, a la vez en tu vida, a la vez en tu vida, a la vez en tu vida. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial, amparadme y guiadme a la patria celestial. ¡Familia que ahora unida, permanece unida! Informando sobre la fe, como reportero de la fe, J.D. Murcia.